Hola, hola, ¿qué tal amigos de Stimians y Bitcoiners? El día de hoy un vídeo bien especial, muy contentos, muy agradecidos por los más de 300 suscriptores que ya tenemos en el canal. Esto nos motiva y nos llena de energía y entusiasmo para seguir con nueva información, información útil, actualizada y de alto valor en el campo de las criptomonedas y los negocios online en general. Así que comencemos con este aviso importante. Recordemos que esta información no es interpretada como una recomendación de inversión, no es para hacer transacciones o invertir y pues las criptomonedas son altamente especulativas, complejas e implican riesgos. Son altamente volátiles y sensibles a la actividad de terceros, lo que llamamos manipulación, lo que llamamos ballenas haciendo de las suyas, food, bueno, en fin, pomo, rumores, todo esto es altamente sensible para el tema de las criptomonedas y su rendimiento es impredecible, no nos podemos basar en pasados, en sucesos pasados o en el tema actual para ver qué va a pasar con los mercados. Así que considere sus propias circunstancias, por favor, realiza tus investigaciones antes de confiar en toda esta información y verificar la naturaleza de cualquier producto o servicio que usamos, incluidos su estado legal, los requisitos, reglamentos, además de consultar los reguladores o sitio web antes de tomar cualquier decisión. Y recuerda la regla de oro de las inversiones online, nunca inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Ok, vamos rápidamente con este curso completo de BitMEX, vamos a hacerlo por secciones, esta es la primera de 10 y lo que vamos a trabajar es futuros de Bitcoin, ¿dónde? En la plataforma BitMEX, que nos permite ganar cuando el precio sube o cuando el precio va a la baja también. ¿Qué es BitMEX y por qué usar esta plataforma para hacer trading? BitMEX viene del nombre en inglés Bitcoin Mercantile Exchange, no es mexicana, como pensábamos en algún momento, por el nombre terminado en MEX, es simplemente la abreviatura de Mercantile Exchange. Es una plataforma que permite la negociación de los derivados de criptomonedas, donde la única moneda que ingrese y sale de la plataforma es el Bitcoin. Bitcoin, esta plataforma ubicada en Hong Kong, negocia contratos tanto permanentes como a término fijo de cada moneda de la lista. Eso lo veremos en el próximo video, cuáles son las monedas que podemos negociar, aunque la más recomendada es Bitcoin, ya que es el mayor volumen. No es un intercambio tradicional, ya que se basa en contratos, por lo cual las operaciones pueden iniciar a la compra o a la baja. Entonces, cuando yo compro, especulo que el precio va a subir o cuando vendo, creo que el precio va a bajar y por lo tanto abro la operación allí y voy a la baja. Es decir, tendría que comprar para cerrar la operación. Y esto nos incluye, y la particularidad de esta plataforma es un generoso préstamo de un 100x, lo que significa 100 veces de tu capital invertido, pero no recomendamos llegar hasta esos niveles de préstamo o de crédito con la plataforma, porque lo que queremos es cuidar nuestro capital, ganar dinero, pero minimizando el riesgo. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre BitMEX y cualquier otro intercambio de criptomonedas? Un intercambio tradicional te permite compras iniciales y ventas posteriores. En BitMEX lo puedes hacer al revés, puedes vender y luego comprar para reponer lo que vendiste y la diferencia se te es acreditado en tu cuenta. Las tradicionales no tienen leverage, Bit3, lo que es Binance, HidBC, KuCoin, todas estas plataformas no tienen un leverage que es el préstamo de la plataforma, ellos lo tienen hasta 100x, bastante generoso, aunque peligroso también. Y que los exchanges tradicionales no te liquidan, mientras que BitMEX sí, debido a que te hace un préstamo, entonces necesitas garantizar que si el precio se va en tu contra demasiado, entonces necesitamos que la posición sea liquidada para retornar el dinero a la plataforma. ¿Qué debemos hacer para iniciar en BitMEX? Generar ingresos, entonces lo que tenemos que hacer es crear una cuenta gratuita con un descuento en las comisiones, aquí tenemos el link para el registro, luego depositar fondos únicamente en Bitcoin, no en Tron ni en Litecoin, simplemente en Bitcoin, es que hacemos los depósitos y luego vamos a iniciar la negociación comprando o vendiendo, que eso lo vamos a ver en el próximo video, vamos a empezar a operar y a ver cómo funciona y todo el entorno de la plataforma. Entonces, creamos la cuenta, aquí está el enlace, el mínimo depósito no está considerado, pero consideramos que con unos 50 o 100 dólares es suficiente para iniciar antes de colocar aquí un dinero significativo, porque lo recomendable es que aprendamos a operar antes de generar un ingreso o una inversión fuerte. Podemos realizar operaciones con montos muy pequeños, incluso como 5 dólares para ver cómo se comporta, cómo funciona y luego ahí sí podemos hacer trading con dinero significativo. También tiene cuenta demo, aunque no la vamos a usar, vamos a tratar de operar de manera real, ya que las condiciones a veces cambian y no queremos tener errores al realizar nuestras operaciones aquí. Y para comercializar tenemos los siguientes tipos de contrato o de orden, porque hay dos tipos de contratos, varios tipos de contratos y tenemos las siguientes órdenes. Órdenes a mercado, es decir, cuando compro a un precio, al precio actual, sin importar a dónde llegue con lo que estoy comprando, tenemos las órdenes limit, que es pongo la orden y espero a que llegue a ese precio para poder que se ejecute. Una take profit, que es un stop en ganancias y una orden tipo stop, que es stop loss. Obviamente a veces no queremos arriesgar más de la cuenta, vamos a aprender cómo hacer eso para detener pérdidas o para detener incluso ganancias, es decir, para tomar ganancias. A continuación, las fortalezas y debilidades de business. Entonces, las ventajas que tienes es que tienes el apalancamiento, tienes un entorno de pruebas para las personas que quieren practicar. En este curso no lo haremos porque vamos a aprender de la mano de personas que ya estamos operando, que tenemos toda la estrategia y toda la experiencia para operar. Una de las cosas más importantes de business es monederos multifirmas, son seguros, los monederos en frío multifirma que usan son seguros y hasta ahora ellos no han presentado ningún problema de hackeo o de retención de fondos. El procesamiento de todos los retiros es manual, es un caso bien particular, aunque no hay que asustarnos por eso, ya que todos los retiros se hacen manualmente, pero tienen un sistema bien efectivo para ello. Cada día puedes retirar una vez, solicitas el retiro en el caso del horario colombiano, retiramos, solicitamos el retiro el día de hoy y hasta las 5 de la tarde y nos llegaría el dinero mañana tipo 9, 10 AM están haciendo los desembolsos. Así que no haría problema. Está desarrollada en KBD, que es un sistema rápido y fluido. Luego pueden investigar qué es este sistema, aunque básicamente es una especie de programación que le permite fluidez y tiene alta liquidez y volumen, lo que facilita el comercio. Es decir, quieres comprar, tienes dónde, quieres vender, también tienes dónde. Las desventajas no son muchas, pero las mencionamos también porque nos gusta ver cuál es todo el panorama. Puede que no sea la más apta para personas con poca experiencia, por ello de las liquidaciones. No está disponible en todos los países, como Estados Unidos, Norcorea y otros tres o cuatro más que lo advierten explícitamente, están bloqueados por IP, pero eso lo solucionas operando en la nube, como VPN, que también lo podemos explicar en un video posterior para que las personas que no tengan acceso o estén en Estados Unidos lo puedan hacer. No permite el depósito ni retiro de monedas de curso legal, es decir, no es una plataforma apta para arbitraje porque solamente depositas Bitcoin y sacas Bitcoin y el bajo volumen de las operaciones con altcoins también es algo en contra, es decir, los contratos con Litecoin, los contratos con lo que es Cardano, Ethereum incluso, son de bajo volumen. Así que, pero está aumentando, así que esa es una habilidad que se está solucionando poco a poco y ha recibido críticas y quejas con relación a la latencia de la red por causa de bots que operan de forma automática, que es algo que manipula el mercado, y a la par con las ballenas, que ya sabemos que están ahí siempre tratando de hacer que los precios bajen o suban a su acomodo. Eso sí, no está regulado por ellos, no tiene unas formas de regulación, simplemente el que quiera comprar 10 millones de dólares en Bitcoin o venderlos, lo puede vender y si no hay ningún problema, el precio puede caer y tiene un chat también, lo que hace que esas noticias se propaguen fácilmente. Y no tiene aplicación para dispositivos móviles, como lo hace KuCoin, como lo hace Binance, que tienen una aplicación mucho más activa para Internet o para PC, por ejemplo, que es mucho más fluida, más funcional, pero BitMEs a nivel general funciona bien, no se traba, solamente cuando hay un alto volumen de comercio es difícil poner órdenes o quitarlas, pero también se puede solucionar haciéndolo a mercado. Ok, vamos con el mercado de criptomonedas ha pasado por varios momentos, este curso vamos a enseñar lo necesario y un poco más para adaptarnos a esa situación donde tenemos bajas considerables, como lo pueden ver aquí hay muchas liquidaciones, el Bitcoin está en 5,879, algo interesante, porque estamos cerrando contratos y esto va a hacer que el precio fluctúe mucho entre hoy y mañana y lo importante inicialmente es que te registres para incluirte en un grupo de apoyo y respuestas personalizadas acerca de cómo operar en esta plataforma. También te invitamos para que te unas a un grupo que tenemos, un servidor en Discord, donde tenemos un grupo dispuesto a ayudar, resolver dudas, estamos hablando de trading, estamos hablando de noticias, de novedades y todo lo demás. Así que eres bienvenido, simplemente bienvenido o bienvenida, simplemente es pinchar en este link, descargar Discord si aún no lo tienes, recomendadísimo, es una red social súper robusta para este tipo de aplicaciones, para negocios o para juegos incluso, los que juegan son un poco exigentes, así que requieren de plataformas robustas y llenas de funcionalidades como lo es Discord. Y bueno, nos vemos en la segunda parte de este video, aquí en la descripción vas a ver todos los links, registrarte en BitMEX, registrarte en Discord, un video explicativo de cómo funciona Discord y de nuestro servidor y toda la información que necesitas para continuar. Recuerda que este es el video número 1 de 10, donde vamos a estar viendo paso a paso qué sucede en BitMEX, cómo empezamos a operar, cómo hacemos para ganar dinero y a conocer todas las características de la plataforma. Éxitos, bendiciones, nos vemos en el próximo video y como siempre muchas gracias por estar aquí.